Otra parte del absurdo es que Soldaini es el que estaba a favor de perseguir anarquistas porque decía que eran todos terroristas y era uno de los que quería la ley antiterrorista. Y de hecho, otro que defendió esa posición es un personaje de mi familia, dos o tres personajes de mi familia con los cuales yo estoy totalmente enemistado. Así que, en todo caso, la incoherencia es de aquellos anarquistas que defienden a quienes los quieren en cana, no mía. Yo estoy planteando las incoherencias de juego con las que juegan las partes, ¿no? Y las estoy demostrando, creo. Creo que las estoy demostrando y creo que por eso los resultados son como son, ¿no?